hola que tal hola como estan este es un video creo que es la primera vez que hablo en mis videos este video lo se los he dedicado a mi amigo Christian Michel que le había prometido hacerle la revisión de unas figuras pues empezamos no? entonces hola amigo como estas? espero que te encuentres bien y hayas llegado con bien aqui esta es la figura que yo te decia este es el Ghost Rider este Ghost Rider ya tiene tipo que yo lo compre es el de la pelicula este es de Hasbro este Ghost Rider tiene luz como tu comentabas con este que esta aca venganza ya lo consegui este tambien tiene luz en la cabeza osea prende su cabello tiene muy buena articulacion tiene los dedos articulables de este lado tambien tiene en las rodillas de la articulacion en la punta de la bota tambien tiene articulacion esta se parece asi verdad? este es marca Hasbro si se alcanza a notar Hasbro este es el Ghost Rider este me gusta no he podido conseguir de Toysbees nada mas tenia uno de Icons pero se lo financie a un amigo este y no lo puedo volver a conseguir son muy dificiles de conseguir pero este en particular me gusta por las buses por el led que tiene en la cabeza muy bueno te lo recomiendo tienes oportunidad de conseguirlo? consiguió tambien aparte de eso de Hasbro tambien tengo este este es Carnage Carnage muy bueno articulacion en la muñeca en los dedos un acabado muy excelente ver en la cara muy buena articulacion en la rodilla doble en la pierna este tambien es de Hasbro no se alcanza a apreciar muy bien no se alcanza a apreciar muy bien ahi esta Bravo Hasbro tambien de Hasbro tengo este que esta aqui este Venom no este es el Gargan ese es el Flash Thompson ese no es el Eddie Brook este no tiene el tiene la arena en el pecho no la tiene en la espalda como aprecias este es el Venom Gargan muy bueno tiene movimiento en la quejada apretas este botón movimiento en la quejada tiene articulaciones en los dedos este tambien es de Hasbro muy bueno en lo especial este me gusta tambien tengo este otro que esta aqui este tambien es Hasbro este esta muy bueno mira su boca articulacion articulacion tiene articulacion tambien en la muñeca en brazos yo no se porque Hasbro no ha sacado articulaciones como estas al principio eran muy buenas articulaciones tenia muy buenos acabados este tambien es Hasbro bastante bueno bastante buena la figura eh la neta este es de la pelicula de la 3 este es el Venom 360 eh otro que te comentaba que tambien es me hace muy buena figura este esta figura esta es de las mejores que yo he visto eh esta yo ya la compre ya tenia tiempo que la habia comprado yo la compre con caja y me sale creo que 500 pesos ahorita pues ya la estan subiendo demasiado con caja esta me gusta porque tiene articulacion en dedos los bipses cintura en el lo que es el parte de aqui del tripseps o estomago tambien las piernas mira este tambien es este no se que es de apreciar maravill maravill casbro ahi esta tiene hasta se todavia tiene la liguita de cu cuando recien lo compre muy bueno muy bueno muy bueno bueno serian todas las figuras que yo te digo de hecho este tambien tengo este deadbull este tambien lo compre esta muy bueno tiene su pistola su voy a decir sus hables su metralleta lo que no me gusto es que tiene muy pocas armas se supone que deadbull debe de tener mas armas pero esta buena la figura un poco chafona pero si esta muy buena bueno seria todo y otro saludo para mi amigo chico problematico que el me comentaba que que esta figura iba dificil de conseguirla mira amigo ya la consegui me costo mucho trabajo tenias razon ya esta mira en mis manos costo mucho trabajo pero buena buena figura este es el pit buff y un saludo a toda la banda y espero bajarnos otro video despues ya con este ya acomodando las figuras porque miren aqui tengo varias que ya traje nuevas ya tengo tambien este que lo cambio por el flash thompson de hecho me van a conseguir un flash thompson al mismo precio que compre este tambien a ver si lo compro la proxima semana pero bueno seria todo de este pit tengo hasta la figura chiquita del timi que esta es muy dificil de conseguir y yo los compre de hecho con caja casi todos los tengo con este con caja mira ese es con el que venia tengo los demas nada mas que pues no los he podido acomodar nada mas saque los back para para armarlo entonces pues este estas son las figuras canijo y te dejo con el go rider mira para que lo vuelas a ver luces y todo bueno camara un saludo a la banda luego bajo los demas videos va? bye 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 no no no